La Secretaría de Salud de Yucatán intensificó las acciones contra el mosco Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chinguncuya. El comunicado señala que el director de Prevención y Protección de la Salud de la Dependencia, Ildefonso Machado Domínguez, informó que de forma permanente se llevan a cabo actividades integrales de fumigación y control larvario en cerca de 140 localidades de la entidad, incluida la ciudad de Mérida. Dio a conocer que personal del área de vectores ha reforzado las medidas en contra de estos insectos en los panteones, para que la ciudadanía que acuda estos días a visitar esos sitios no tenga molestias. El boletín indica que se ha visitado más de 585.000 viviendas en donde se ha realizado control larvario. En cuanto al nebulizado, este ha tenido una cobertura de más de 75.000 hectáreas y el rociado intradomiciliario se aplicó en más de 17.000 hogares con el apoyo de Motomochilas. Notivision.